La adicción a los opioides le puede pasar a cualquiera y puede comenzar con el mal uso de medicamentos recetados para el dolor como la oxicodona y la hidrocodona. En una fiesta se estaban repartiendo pastillas. Me dio curiosidad y quise probarlas. Después de la primera vez, supe que quería más. Estaba pasando por un momento difícil y un amigo me ofreció unos oxys. Me dijo que me ayudarían a mejorar mi situación. Se me empezaron a antojar todos los días. Compré pastillas a amigos y se las quité a familiares. Ojalá hubiera pedido ayuda antes de estar a punto de morir por una sobredosis. Todo empezó cuando me recetaron opioides por una herida. Al principio, tomé algunas pastillas de más para el dolor, pero luego no pude parar. Antepuse a los opioides a mi trabajo e incluso a mi familia. Los opioides son una manera segura de controlar el dolor cuando se usan según se recetaron, pero su uso indebido puede llevar a la adicción. Los opioides cambian la química del cerebro, afectando al modo en que procesa el dolor y las emociones. Podría experimentar síntomas de abstinencia o sentirse enfermo cuando deje de tomarlos. Si no obtiene los opioides directamente de una farmacia, no puede saber con seguridad lo que contienen. Las píldoras falsificadas son cada vez más comunes y a menudo se parecen a las auténticas. El fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína, puede estar mezclado en las pastillas falsificadas. Aún una pequeña dosis de fentanilo puede provocar una sobredosis potencialmente mortal. Para no correr el riesgo, siga este consejo. La analoxona es un medicamento que puede revertir una sobredosis de opioides. Tenerla a la mano podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para usted o para otra persona. La analoxona está disponible en las farmacias de Texas sin necesidad de receta. Para protegerse de la adicción y la sobredosis, nunca abuse de los opioides recetados, especialmente cuando esté solo. Si le preocupa que pueda tener una adicción, pida ayuda a alguien de confianza. La adicción a los opioides es una enfermedad que puede afectar a cualquiera y todos merecemos ayuda. Hay tratamiento disponible y la recuperación es posible. Para más información, visite txopioidresponse.org. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!